Lanzar golpes no es una cosa solo de niños, según la infancia de Dayana Cordero. Un día cualquiera me fueron diciendo los muchachitos, ve Javier donde está Dayana, por allá tirando puños con unos muchachitos. Entonces fui y claro, tenían una ronda de niños y ellos hacían en parejita con los niños y ella les ganaba a los niñitos. Ya de ahí otra con un niño también de Montería que iba invicto en 22 peleas, Miguelito creo que se llamaba. También le ganamos, lo tumbé y todo, o sea con 9 años, lo tumbamos como dos veces, le quitamos el invicto. Recuerdo que de él me regalaron el suéter porque le dijeron, si te gana tienes que regalarle tu suéter. Lo que sí no es para todos, es sostener una carrera deportiva fuera de los cuadriláteros. Recolectando, hacía rifas, ventas, o sea, ella siempre trató de que yo lo hiciera de la forma más digna porque nunca hubo un apoyo como tal ni del municipio porque es un municipio pequeño. Para lograrlo acudió a un combo exitoso, su talento y el apoyo de su pareja sentimental, Alex Rambal. En un spa donde era socio, la llevaron, le estaba haciendo una quiropraxia, instalamos una amistad, meses atrás me habían hablado que mira que vamos a presentarte una boxeadora para que la trates y cada vez que me decían boxeadora yo me imaginaba a Ana Pascal sin demeritar y como que estaba así medio reacio. Cuando me la presentaron no imaginé que fuera una mujer tan hermosa. Y más que hermosa, muy inteligente, muy despierta. No estaba preparada físicamente para un fondo de 10 rounds y nuestra primera cita fue a las 5 menos cuarto de la mañana para trotar. Juntos dieron un golpe de knockout al futuro como pugilista de Dayana al irse a vivir a Panamá en 2013. Nos fuimos del país a comenzar de cero. Dos maletas y unos dólares en el bolsillo y dejamos todo, vendimos todo por nuestros sueños. Ricardo, el maestrito Córdoba, amigo y una enorme, enorme gratitud con él. Es un gran profesional, tiene pedagogía, conocimiento y combina experiencia con juventud. Y de la mano del excampeón mundial Ricardo Córdoba, llevaron a forjar a la única pugilista antioqueña en ser campeona mundial de la AMB en el peso gallo. Cuando está en el ring, da lo mejor de ella. Ella se luce, tú sabes que mira cómo ella se comporta en el ring, da lo mejor de ella. Ella demuestra lo que aprende, demuestra lo que su profesor le enseña, lo que los entrenadores le enseñan. Solo tiene 21 años y por ello faltan varios asaltos como pugilista para cumplir sus sueños. Unificar los títulos de las diferentes asociaciones, que las más reconocidas son cuatro. Queremos obtener las máximas posibles, ir subiendo poco a poco, poder influir bastante y ojalá por fuera poder ayudar a nuestros deportistas, a nuestras semillas, que así como nosotros no contamos con el apoyo de cuando yo empecé, yo me pregunto qué hubiese pasado si nos apoyan desde que yo empecé. Dayana Cordero, detrás de una vida de sacrificios con los guantes.